Escuchen esto ustedes mismos, ustedes mismos, pónganle en harto cuidado porque tenemos en estos momentos a la presidenta de los mexicanos, la nueva presidenta, sí, elegida democráticamente, según esto en México, Claudia Xenbaum, así es el apellido, pues no sé si se nombra así, pero bueno, ahí se los dejo, ¿no? Esta es la presidenta y pues está hablando qué es lo que va a hacer en materia de seguridad y con los narcos, que es un problema impresionante que tiene México, dice que en pocas palabras no va a ir detrás de los narcos, o sea, esto va a seguir en México igual o peor, o peor, o peor, sí, así de claro, o sea, estas estrategias que ponen estos políticos que llegan y tal al gobierno, son, digamoslo, son estrategias que no conducen a algo contundente, a un giro de 360 grados en materia de seguridad en un país, eso ya lo hemos visto, ya lo hemos visto en muchos países y simplemente es mucho bla, 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 es mucho bla, 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 y sí, con las comunidades vamos a enfocarnos en las víctimas, en las víctimas, vamos a enfocarnos en, por decir, lo que está diciendo ella ahí, que sí, que se van a apoyar en las secretarías, en los ministerios, en no sé qué, que vayan a las casas y toquen y no sé qué, y vamos a arrebatarle a los muchachos, a los grupos delincuenciales, pero los grupos delincuenciales y criminales y todo siguen haciendo de las suyas, entonces esto simplemente, bueno, simplemente es más de lo mismo, aquí hay que decirlo sin pelos en la lengua, es más de lo mismo, después de que en un país no se vaya en contra de todos estos hechos y organizaciones delictivas para terminarlas de una vez por todas o hacer un trato, hacer una negociación o finiquitarlas o dejan las armas o dejan de delinquir o lo que sea o se hace algo, pero radicalmente, toca así, toca así, hay que hablar con la verdad, si no, pues van a seguir los grupos delincuenciales y todas las estructuras criminales haciendo daño y los que sufren son las personas de a pie, la gente común y corriente que está trabajando, que está bregando a llevar el pan para la casa, para sus familias y mantenerlos y sufren, ¿por qué? pues porque les van a secuestrar a sus niños, van a vivir la violencia todos los días, algún familiar o alguno de ellos va a terminar metiendo droga o en un grupo delincuencial o secuestrado o de mula o de prostitución o X, lo que sea, o sea que esas políticas como la de esta señora, déjeme decirle y así es, o sea, hay que hablarlo con la verdad, así es, políticas como esta, escúchenla, escúchenla, se los voy a dejar aquí, no hablo más, solo escúchenla ustedes, no va a ir tras de nadie, no va a ir tras de nadie y México está taqueado, nada más esta semana, esta semana le cortaron, le decapitaron a un alcalde en México y esta señora viene con esto, viene con esto, lo decapitaron, le dejaron la cabeza encima del carro ahí y salió por todas las redes sociales, salió por X, decapita, un alcalde, un alcalde y ahora esta señora, esta señora presidenta de México viene y sale con esta estupidez de que no, no, no va a ir tras los narcos y no va a ir tras de ninguna estructura bueno, ya está, ahí se los dejo, escúchenla ustedes mismos lo primero que es muy importante es, no va a regresar la guerra contra el narco de Calderón no buscamos ejecuciones extrajudiciales, que era lo que ocurría nosotros, ¿qué vamos a usar? prevención, atención a las causas, inteligencia y presencia en esta estrategia de cuatro ejes atención a las causas está aquí Estela ¿qué vamos a hacer adicional a lo que venía haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador? en la Ciudad de México hicimos un programa que se llamó Barrio Adentro ¿qué en qué consistía? todas las secretarías del gobierno de la ciudad se sumaron para ir a tocar casa por casa en los polígonos de mayor índice delictivo ¿qué objetivo tenía esto? atender de manera integral a las familias si los niños y las niñas no iban a la escuela por alguna razón resolvíamos ese problema si el joven la joven no estaba yendo a la preparatoria lo llevábamos a la preparatoria con la beca si no tiene universidad o no tenía trabajo le encontrábamos trabajo es decir una estrategia integral focalizada que nos permita atender de manera integral a las familias y evitar que las y los jóvenes se incorporen a un grupo delictivo se mantiene jóvenes construyendo el futuro jóvenes escribiendo el futuro los trabajos de cultura que había de semilleros pero además estamos fortaleciendo este programa las secretarías del gobierno de México van a apoyar completas por ejemplo la secretaría de gobernación nos va a ayudar en Guanajuato para que en las zonas de mayor índice delictivo junto con prevención con con trabajo con secretaría del trabajo y otras secretarías vayan completas apoyar a la población y poder ampliar las capacidades para rescatar a las y a los jóvenes de grupos delincuenciales o de la violencia o de las adicciones a las a las a las a a Gracias por ver el video.